La Red de Pobladores Nodo Sonsoneño y la Universidad de Antioquia, sede Sonson, realizaron una jornada ambiental denominada Sembrando Futuro por Nuestra Madre Tierra. Durante esta jornada se realizó la siembra de varias especies de árboles nativos con el propósito de proteger las fuentes hídricas de la ruta que lleva hacia el Cerro El Capiro. La meta ha sido sembrar entre 300 y 350 árboles nativos. Los árboles vienen a ser niguito, guayacán, espadero, guayabo y nogal. Y pues pretendemos que esta es como una primera etapa para motivar a la gente, para que nos dediquemos a favorecer los nacimientos de agua, porque hay que pensar en el mañana, porque a uno ya le falta poquito para irse de este planeta, pero hay que motivar a los muchachos, que les quede algo, que nadie se vaya sin sembrar un árbol, sin hacer algo por la vida. Este tipo de iniciativas buscan contribuir a la recuperación de aquellas zonas afectadas por riesgos naturales o actividades humanas que han transformado el paisaje. Sembrar un árbol es darle vida a la madre tierra, es proporcionar un poquito de oxígeno, es cuidar el medio ambiente. Sembrar un árbol es reducir el calentamiento global, es conservar, es crear un poquito de biodiversidad. Y pues hay que aprovechar estos días y estas oportunidades, estas iniciativas, para unirnos, para ser más conscientes con la madre naturaleza, que es la adora de muchas cosas que tenemos. Entonces todos cordialmente invitados para que nos unamos a estas iniciativas y seamos conscientes de lo que hacemos, de nuestra madre naturaleza, y pues nunca decirlo que tenemos que ser un poquito más conscientes y menos indiferentes. El tema de la conservación ambiental es un asunto de todos, muestra de ello la participación de personas que residen fuera del municipio. Me motivé mucho porque soy una apasionada, digamos, por la naturaleza y como he vivido toda mi vida en la ciudad, sé que es lo que falta y pues toda la contaminación que se sufre, entonces todo lo que nosotros podamos como aportar para devolverle todo lo que le hemos robado a la tierra, va a ser como bienvenido y aquí estoy para eso. Yo le quiero hacer como una invitación, en especial a toda la gente que vive acá en el municipio de Sonzón, de que aprovechen y valoren toda la diversidad que tienen de pronto de bosques y de naturaleza, porque yo que tengo, digamos, la experiencia y crecí en la ciudad, no podemos disfrutar de todos los servicios que brinde, digamos, como la naturaleza, aire fresco, cosas así, entonces que lo cuiden y que se encarguen, digamos, de protegerlo, porque una vez destruido es muy difícil volver a recuperarlo. Esta jornada contó con la vinculación de diferentes entidades, entre ellas Cornare, Sarima, Aguas del Páramo y la Defensa Civil.